La misma hojita le da un sabor especialísimo, miren ustedes, rico y sabrosito en su punto. ¡Ah, qué rico! El sachaculantro le da un sabor especial. Ahora va a comer su rica pata arashka. Blanquito este pescadito, riquísimo. Bien amigos, como ven ustedes, tenemos mucho que aprender y saborear de los platos del Perú profundo, tanto de la costa sierra y esta vez de la selva. Aquí, en la cajita musical del campo a la olla y todo hacia la casita musical para comer rico y sabrosito en nuestra casita musical. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Aider Raimundo. El día de hoy, como podrán ver ustedes, disfrutando de un hermoso paraje en nuestra selva peruana. Muy contenta porque nuestra naturaleza por aquí es muy generosa y hermosa, por cierto. Mientras yo voy disfrutando porque aquí estoy mejor que nunca en nuestra selva peruana. Desde Iquitos, Perú, pasamos a la secuencia, la auténtica cocina peruana. El día de hoy, a base de pescado originarios netamente de la selva peruana. Tenemos la palometa y bueno, otros peces que son oriundos de nuestra selva, de nuestro río Amazonas. Y también las plantas que son originales. El sacha culantro, ustedes vean y conozcan, miren ustedes, no es igual que nuestro culantro tradicional. Es el sacha culantro, es decir, el culantro silvestre de la zona y es riquísimo, muy aromático. Y tenemos la cebollita que también crece por aquí. La charapita, que es el que le da un gusto especial. Y el ají dulce y el tomatito silvestre también. Vamos a pasar a conocer las hojas del Bijao. Como ustedes ven, es una hoja ancha que nos va a servir para poder, así como hacemos los tamalitos o las zumitas, Acá se envuelve el pescado, se envuelve el lagarto, se envuelve también el pollo o la gallina para hacer, pues, a través de la brasa, un potaje rico y exquisito. Vamos a proceder a preparar la rica patarashka. Cuando ya todo está listo, preparado, todos los ingredientes picaditos, procedemos con la hojita de Bijao. Miren ustedes, aquí así, en la brasa o en la parrilla, en el campo, tenemos que pasarle. Miren ustedes cómo cambia de color, cambia de tonalidad. Así es, para que pueda soltar el saborcito que también tiene la hoja. Como ven ustedes, ya la hoja está lista. Vamos a proceder. Este es el pescado, bien lavadito, por cierto. Vamos a rellenar con todos los ingredientes que han visto ustedes, el sachaculantro, el tomatito. Es como si fuera algo así como el sudadito. Con todo, vamos rellenando el pescadito. Y a la vez también, en la hoja que ya ha sido su asada, vamos a colocar así. Vamos a poner un poco más de la salsa que hemos preparado con todos los ingredientes, como ustedes han visto. El sachaculantro, el ají dulce, el tomatito de la selva, el tomate silvestre con su charapita, que le va a dar un gusto muy, muy especial. Ahora sí. Vamos a envolver ahora con la hojita. Así. Así. Y así. Miren ustedes, parece un tamalito. Ya está. Vamos a llevar al fogón. Rico y sabrosito. Marcial. Ven, acá va a estar volteando la patarashka, mientras yo sigo relajada. Bien amigos, ya está lista la patarashka para saborear. Vamos a poner, bueno, en el campo no se usa el plato, ya se imaginarán, se destapan nada más las hojas, pero esta vez vamos a presentarlo de esta manera. Uy, todo selvático que ya conoce este potaje debe estar haciéndole agüita a la boca. Bien, vamos a ver ahora cómo quedó. Como ven ustedes, pues, el mismo, la misma hojita le ha dado un sabor especialísimo. Miren ustedes, rico y sabrosito en su punto. ¡Ah, qué rico! El sachaculantro le da un sabor especial. Ahora va a comer su rica patarashka. Blanquito este pescadito, riquísimo. Bien amigos, como ven ustedes, tenemos mucho que aprender y saborear de los platos del Perú profundo. Tanto de la costa sierra y esta vez de la selva. Aquí, en la cajita musical del campo a la olla y todo hacia la casita musical para comer rico y sabrosito en nuestra casita musical.